Por 10 años, la abogada Gustava Aguilar encabezó la Defensoría Penal Pública de la Región de Magallanes, pero después de tanto tiempo, se dijo a sí misma que era momento de dar un paso al costado y dejar que otras personas tengan la oportunidad de adquirir la experiencia que le dejó el cargo. Este martes fue el último día como defensora regional de Gustava Aguilar, por lo que se llevó a cabo una emotiva tarde de celebración en la Defensoría Regional de Magallanes, realizando diversas actividades, tales como la revelación de una placa que nombra como Juan Ignacio Lafontaine al auditorio de la Defensoría Regional, luego plantó un árbol en el patio del mismo recinto, recibió una réplica del pendón institucional con el lema Sin Defensa No Hay Justicia y por último fue despedida en una alfombra roja después que un trío de mariachis le cantaran unas serenatas. Todo lo anterior, la ahora ex autoría regional, lo hizo en compañía de su familia y colegas, quienes la acompañaron por 20 años en total. Por supuesto, la defensora tuvo palabras que decir en su último día. Esto fue lo que dijo. Bueno, en realidad son sentimientos encontrados, por una parte una enorme satisfacción de haber llegado a cumplir una etapa, una larga etapa en una trayectoria en la Defensoría Penal Pública, como ya lo he dicho reiteradamente, una institución a la que quiero tantísimo, que me ha entregado tanto, que me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y como persona y sentimientos de, por suerte, por cierto que de mucha tristeza, de pena porque ya no voy a estar con este gran equipo de trabajo que me acompañó por espacios de 20 años, 10 años como defensora local y 10 años como defensora regional. Un grupo de personas de una calidad humana extraordinaria, con una gran vocación de servicio, con un gran compromiso y con cada uno de ellos me unen lazos de afecto muy muy grandes. Así que por cierto que son sentimientos encontrados. Respecto al futuro de Gustavo Aguilar, esta informó que se dedicará al ejercicio libre de su profesión, la cual es de abogada. Gracias por ver el video.